Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Pues sabía que traía, para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Te asomaba a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera Anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomaba a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegara, esperaba primavera Pues sabía que traía, para mí un nuevo amor Es amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomaba a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor